Muy buenas tardes, llegamos al 1 de febrero de este año 2022, qué placer que usted se informe como siempre en compañía de Noticiero Hechos de la Tarde. Célida, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal Graciela? Buenas tardes, como siempre un gusto llevarles las noticias más destacadas de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aprovechamos este espacio también para saludar a nuestra comunidad digital, a quienes están conectados con nosotros en diferentes partes del mundo, en nuestras plataformas como YouTube. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El presidente de la Asamblea Legislativa reveló que las auditorías realizadas en ese órgano de Estado arrojaron que al menos 17 millones de dólares no se pudieron justificar. El Ministerio de Agricultura decomisó moluscos y otros mariscos que no se pueden comercializar debido a la veda por marea roja. Entérese qué opinan los vendedores en el Puerto de la Libertad. Aunque la variante Omicron es más contagiosa, conozca cuánto tiempo puede durar la inmunidad y además si hay riesgo de reinfección. La leyenda del fútbol americano Tom Brady anunció su retiro a los 44 años. En su palmarés se encuentran siete supertazones luego de 22 temporadas en la NFL. Un aluvión en Ecuador dejó al menos 21 muertos y cinco desaparecidos. Los escombros llegan hasta los dos metros de altura. Ocurrió luego de las fuertes tormentas en el barrio Lagasca de la capital Quito. Vamos a iniciar el detalle de los hechos con información que se genera en la Asamblea Legislativa. Hasta ahí se ha trasladado nuestra compañera Jennifer Flores, que nos tiene los detalles. Adelante con el reporte. Jenny, buenas tardes. Así es, compañeras. Muy buenas tardes. Quiero contarles que esta mañana el presidente de la Asamblea Legislativa presentó algunos resultados de las auditorías que ellos solicitaron, por supuesto, desde que llegaron a tomar el puesto dentro de la Asamblea Legislativa. Ellos se refirieron específicamente en el periodo de Cifrido Reyes, el expresidente de la Asamblea Legislativa, y que recordemos que también está siendo buscado y siendo reclamado por la justicia salvadoreña por diferentes delitos. Es importante destacar que entre los hallazgos que se han encontrado hay el presupuesto que ellos hacían de 15 millones de dólares en concepto de primas de seguros, en donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, detallaba que una parte era utilizada para las primas de seguros, pero lo restante era, por supuesto, para contrataciones externas donde no se tiene ningún documento que identifique, por supuesto, que estas personas estuvieron laborando aquí en la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo, él hablaba de 3 millones de dólares en concepto de viáticos. Escuchemos lo que decía Ernesto Castro. Ellos presupuestaban alrededor de 15 millones de dólares para el pago de seguros, en primas de seguros. Y esto porque el juego que ellos hacían era presupuestar más, ocupar menos, y ese sobrante, eso que no ocupaban, ellos luego lo metían para contratar activistas. Es el juego que ellos hacían, y eso es lo que tenemos acá documentado. Contrataciones de personal, de que muchos de ellos ni siquiera trabajaban acá, de esas famosas plazas fantasmas. 3 millones de dólares solamente en viáticos. Y muchos de ellos no están justificados. Muchos de ellos tenemos nosotros indicios que son autoimitaciones que se hacían. Hay seguramente diputados de las administraciones anteriores porque cabe desprecalcar. Y como ustedes también lo saben, estas auditorías son de tres periodos atrás. Ernesto Castro además dijo que solo en el periodo del expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, han encontrado 17 millones de dólares que no han sido justificados y que no se sabe en qué fue utilizado estos recursos. También él detallaba que más de 234 mil dólares fueron utilizados para el concepto de alquileres. Es decir, que los diputados de ese entonces alquilaban inmuebles externos a la Asamblea Legislativa para tener sus propias oficinas. Dinero que salía del Estado. Ellos lo que habían encontrado eran alquileres afuera de esta asamblea. En donde ellos tenían unos espacios y alquilaban edificios muy bonitos, homos, en donde cada uno de los diputados tenía su oficina con todas las comunidades del mundo. Pero que esos fondos salían también del gerario público. Que salía de la población. Solamente el FMLN gastaba alrededor de 234 mil dólares al año solamente en alquiler. Y Arena gastaba un poco más de eso en el alquiler que ellos tenían también para sus oficiales. Teniendo las instalaciones acá, en donde ellos se ponían a acomodar. El periodo de Cifrío Reyes lleva 17 millones de dólares. Esto es que no hay cómo justificar o cómo fundamentar. Seguramente él cuando le sea retenido va a venir y va a entregar todos los papeles. El presidente de la asamblea legislativa, Ernesto Castro, además dijo que espera que a finales del mes de febrero estén finalizadas las cuatro auditorías que ellos han solicitado. Y en donde también señalan que estaría encontrando hallazgos importantes, más que todo en las asesorías, tanto en la financiera como en la legal. Y que por supuesto ya con esos resultados ellos estarían poniendo el aviso ante la fiscalía. Esta es la información que yo tengo para compartirles, compañeras, a esta hora. Buenas tardes. Jennifer, muchísimas gracias. Mientras tanto, la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa propuso la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública y posibles sanciones a los solicitantes. Número 146-7-2021-1, por favor, votar. Es uno de los puntos que contempla la reforma avalada por la Comisión de Legislación de la Asamblea a la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero ¿sabe usted qué es la información oficiosa? Es la que por ley debe publicarse en sitios oficiales de acceso a la ciudadanía, de las instituciones del Estado y sus funcionarios. Por ejemplo, salarios, viajes, contrataciones y adquisiciones, listado de asesores, entre otros. Con esto, los diputados establecen qué información podría ser o no de acceso a la población. Artículo 1. Sustituyese el artículo 21 por el siguiente. Declaración de reserva. Artículo 21. En caso que se estime que la información pública y la información oficiosa comprendida en el título 2, capítulo 1 de la ley, deban clasificarse como reservada, la entidad competente deberá motivar en su resolución que se cumplen los siguientes extremos. Letra A. Que la información encuadre en alguna de las causales de excepción al acceso a la información prevista en el artículo 19 de esta ley. Literal B. Que la liberación de la información en referencia pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido. Letra C. Que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés público por conocer la información en referencia. El FMLN se pronunció sobre los cambios y la participación de la Corte de Cuenta en las auditorías. Ante esto, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública aseguró que no se descartará los informes de la Corte de Cuentas y que no puede verse como un retroceso. Sin embargo, me llama la atención que como instituto no haya hecho referencia específicamente a la propuesta de reforma de artículo 16. Que tiene que ver que esa ya no es una reforma de homologación, no es una propuesta de reforma en este caso de procedimientos, sino que ya es una propuesta de fondo. Es una reforma de fondo que tiene que ver con la eliminación en este caso o donde se está quitando la oficiosidad de publicar o de poner a disposición del público los informes de las auditorías que realiza la Corte de Cuentas de la República, que por constitución es el organismo competente para auditar en este caso todo el funcionamiento, todo lo que tiene que ver con los fondos públicos y el quehacer público del Estado. Si nos preguntáramos si esto es un retroceso, que se está sustituyendo este artículo que habla sobre la información oficiosa de los informes finales de la auditoría de la Corte de Cuentas de la República, tajantemente yo le diría que no, porque tal y como está ahorita la normativa vigente en el artículo 16, se puede considerar que está de más incluso. De esa manera la Corte de Cuentas de la República continúa con la obligación de dar sus informes finales, no es este articulado el que excluiría esa posibilidad. Además, se trató la posibilidad de sancionar a cualquier particular, funcionario o empleado público que cometa una infracción a dicha ley. No solo sería que se tendría que sancionar al oficial de información, sino también sancionar a cualquier particular, funcionario o empleado público que destruya o altere o modifique la información que es de carácter público, que pertenece al Estado. Entonces, sí se ve bastante bien que se puede incorporar, que estas sanciones pueden ser cometidas o estas infracciones pueden ser cometidas, como lo decía el diputado, por funcionarios, empleados. Funcionarios públicos, empleados públicos y también cualquier particular. Las reformas ya generaron reacciones en otros sectores sociales, que lo ven como un retroceso en transparencia. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y en otra información, la titular de la Procuraduría General de la República se refirió al pago de las cuotas alimenticias. Además, habló acerca de las denuncias que han tenido por conflictos entre vecinos. Conozca cuáles han sido los casos más frecuentes. Según la Procuradora General de la República, durante el año 2021 se cancelaron más de 26.9 millones de dólares en concepto de cuotas alimenticias. Los hombres continúan siendo la mayoría de las personas obligadas a realizar este pago. La cantidad del monto depende de la capacidad económica del demandado. Se pagaron a niños, niñas y adolescentes. Y la clasificación entre niños o niñas anduvo entre 16.729 niñas y 16.613 niños. Las personas obligadas al pago de alimentos siguen siendo hombres. Tenemos 23.094 hombres que están obligados al pago de alimentos y 588 mujeres que en concepto de madres también se ven en la obligación de cubrir este aporte dinerario para garantizar el derecho al desarrollo integral de sus hijos y sus hijas. Y según la funcionaria, este año, algunas de las personas demandadas ya han comenzado a cumplir con esta obligación de pago. Las primeras erogaciones, nosotros como Procuraduría le estamos anunciando periódicamente, hacemos una rendición de cuentas mensuales y ya tenemos el primer millón de dólares pagado en concepto de cuotas alimenticias. Y seguimos trabajando también con aquellas cantidades dinerarias pendientes de los años anteriores porque no contábamos con la totalidad de la información como para poder hacer los depósitos dinerarios en ese concepto. En otro tema, también reveló que solo el año anterior recibieron 1.291 casos de denuncias por situaciones de convivencia ciudadana. Las disputas entre los vecinos han sido por diversas causas. Problemas de ruido, problemas de los estacionamientos, problemas relacionados a los límites entre una propiedad u otra, situaciones que es factible hacer el vigente, el lema justamente de la unidad de mediación. Hablando se entiende la gente. Por lo que agregó que afinan un proyecto para trabajar de la mano con las alcaldías del país para que se puedan implementar los centros de mediación en cada municipio. Las 18 procuradurías están abiertas y llega a tener dificultades a nivel de convivencia ciudadana y también hacer del conocimiento que estamos tratando de apoyar a las 262 municipalidades del territorio nacional para que a través de nuestras unidades de acreditación los alcaldes o alcaldesas en territorio al ser los líderes especialmente llamados a este tema puedan ir creando sus centros de mediación en sus propias municipalidades. Nosotros los acreditamos, los formamos, les damos la asesoría técnica legal necesaria para propiciar que sus municipios estén libres de violencia y propiciemos la generación de una cultura de paz. Por otra parte, aseguró que se mantienen vigilantes ante los casos de denuncias por maltrato infantil. La violencia física, psicológica y sexual han sido las más frecuentes. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en más temas, las autoridades de salud y educación supervisaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en un centro educativo de San Jacinto, lugar donde muchos alumnos asisten de manera presencial. Estas dos docentes están a cargo de los grados de tercero y quinto grado del complejo educativo Dr. Humberto Romero Alvarenga en San Jacinto. Son más de 20 alumnos quienes están bajo su responsabilidad. Muchos de ellos llegan de manera presencial y es por ello que los protocolos de bioseguridad son estrictos en las aulas. La orden que nosotros tenemos a nivel interno es que según el número de estudiantes semipresenciales, en donde los padres de familia han tomado la decisión a bien de hacerlos venir aquí, es que dividimos, por ejemplo, si tenemos 30 estudiantes, hacemos dos grupos de 15 y los estamos atendiendo dos veces por semana para que no haya mucha aglomeración de estudiantes. Y nos hemos quedado con un quinto día en donde vamos a trabajar las clases virtuales. Prácticamente vienen los niños dos veces por semana y un día virtual. Y saben que ellos, los niños, verdad, a la hora de, antes de comer, tienen que lavarse las manos con agua y con jabón, el saludo con el codo, verdad, nunca retirarse la mascarilla. Si se la van a retirar, verdad, se la retiran, verdad, de esta forma y luego igual la colocan, verdad. Nunca compartir mascarillas y esos son los consejos que nosotros les damos. Previo al inicio de clases, se desinfecta todo el centro educativo para que los estudiantes puedan iniciar con su jornada de manera segura. También la toma de temperatura y la desinfección de manos se realiza de manera obligatoria para quienes ingresen al instituto. Aquí están parte de los insumos que nosotros entregamos a cada centro educativo. Lejía, jabón, alcohol gel, termómetros. Y es necesario también dentro del protocolo que exista la señalética. Ustedes pueden ver, parte de la señalética está en el piso. Cuando los niños hacen fila, este es el distanciamiento que tienen que tener. Es parte, el abordaje de una pandemia, una afectación como este tipo, tiene que ser de todos. Y en este caso, tanto gobierno como diferentes instituciones, autónomos, pero también la población. Y en este caso, los padres de familia, es importante que participen en ese abordaje. Con la corresponsabilidad también del manejo de los chicos. En este caso, como gobierno, estamos asegurando las condiciones de infraestructura, de equipamiento, de insumos requeridos, de protocolos, de medidas de bioseguridad, para darle respuesta precisamente a dar continuidad a todo lo que es la educación. El cumplimiento del protocolo de bioseguridad fue supervisado por las autoridades de educación y salud, con el fin de frenar los contagios de coronavirus. En el sector público son más de un millón de estudiantes que ya iniciaron con sus clases en los más de 5.000 centros escolares a nivel nacional. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. En el Instituto Nacional de Ciudad Obrera, en Apopa, las clases se desarrollan bajo estrictas medidas de bioseguridad y buena afluencia de alumnos en clases semipresenciales. El Instituto Nacional de Ciudad Obrera se encontraba listo para recibir a los alumnos maestros para un nuevo comienzo del año escolar, con la modalidad semipresencial. Lo detalló la directora Ana Raquel Vallecillo. Lo que es el año, tenemos a 200 estudiantes de manera presencial esta mañana. Déjeme decirle que los jóvenes estudiantes, la modal semipresencial y la modalidad virtual. Esa decisión en cuanto a cómo van a estudiar los jóvenes la han tomado los padres de familia. Con las medidas de bioseguridad, el uso del alcohol gel es necesario para aquellos jóvenes que les gusta andar tocando todas aquellas superficies. Pero lo que nos está salvando de este virus es el uso de la mascarilla, el buen uso de la mascarilla. Y también motivar a todos aquellos chicos, estudiantes y padres de familia que vayan a vacunarse. Pues eso nos está salvando la vida, nos está adquiriendo más defensa y esa es la situación que nos puede salvar. El instituto cuenta con todas las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, la aplicación de alcohol gel, como también el uso de la mascarilla como parte de los alumnos y maestros. El Instituto Nacional de la Colonia Ciudad Obrera este día se siente orgullosa de recibir a los estudiantes, por supuesto, con todo el deseo de que este año sea diferente. Y como institución estamos dispuestos a cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Hay protocolos bien definidos en la institución, hay señalizaciones en la entrada, dentro de las instalaciones, en el patio, en los salones de clases, por supuesto, está señalizado el uso de alcohol gel, la mascarilla que es obligatoria, las medidas de distanciamiento, por supuesto, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayor parte de los estudiantes del INCOA han tomado o han decidido la semipresencialidad. La semipresencialidad implica que vamos a estar trabajando cuatro días acá en la institución y un día que van a estar en casa. Y la mayor parte de los estudiantes han decidido la semipresencialidad. Maestros, directora, hace un llamado a los padres de familia a tener confianza para poder enviar a sus hijos al Instituto Nacional Ciudad Obrera, ya que cuenta con las medidas preventivas. Este es un informe para Noticentro 29, informó Alirio Chávez. Y bueno, el sindicato de maestros reaccionó a las recientes declaraciones de la ministra de Educación sobre la cantidad de docentes que están afiliados al sindicato. Asimismo, dieron a conocer otros temas, los cuales se estarán presentando el fin de semana a través de una marcha hacia casa presidencial. En el país solo existe una institución que maneja ese tipo de datos y es el Ministerio de Salud. No hay otro. Si ustedes hacen un análisis de cuántos maestros están sindicalizados, del 100% de maestros es el 20%. Entonces, cualquier dato que un sindicato dé, no puede tener la confiabilidad de los datos que dé el Ministerio de Salud. No puede ser un dato sólido, no puede ser, no puede tener validez científica ni estadística, puesto que ellos solamente tienen comunicación con el 20% de todo el plantel docente y no tienen la capacidad ni la autoridad para dar datos sobre ni fallecidos ni contagiados. Eso lo hace el Ministerio de Salud. Estas fueron las palabras de la ministra de Educación, refiriéndose a datos que presentaron sindicato de maestros. Sin embargo, horas después la respuesta llegó por parte del magisterio, criticando a Carla de Varela, argumentando que los porcentajes que ellos manejan supera el 20%, pero por temor a represalias y recorte de trabajos, algunos profesores deciden permanecer fuera del sindicato. Con respecto a lo que dice de la descalificación de la ministra, ella no tiene factor justa de descalificar a los sindicatos, esa es persecución sindical. Cuando nosotros mencionamos datos y cifras, lo hacemos desde la realidad de los centros escolares, porque somos los que estamos día a día en los centros escolares. Desde un escritorio, no sé, y escondiendo datos al pueblo salvadoreño, no se puede saber la realidad del país. Podrá ser un 2%, podrá ser un 20%, pero los maestros que salen a las calles a luchar demuestran lo contrario. También aprovecharon para dar su postura sobre la nueva modalidad de selección de docentes. Sostienen que de 6.000 maestros que aplicaron a una plaza, solamente 2.000 obtendrán un trabajo seguro en un centro educativo. Una pensión digna mayor al 65% para los jubilados es una motivación para que docentes de la tercera edad puedan retirarse y de esa manera dar espacio a las oportunidades de maestros que buscan una plaza en el campo. El magisterio salvadoreño ha envejecido. Hay maestras y maestros de más de 55 años, maestras que según la ley ya reúnen uno de los requisitos mínimos para pensionarse en la edad y 25 años mínimos de trabajo. Pero hay maestras de 60, 70 años. ¿Y por qué no se pensionan? ¿Será que les gusta la escuela y los niños y las niñas? No, no se pensionan porque la pensión en el mejor de los casos es de 307 dólares. Y de ahí le descontarán el 8.4 para el malestar magisterial o para el inseguro social. Total, a ese pensionado le darán 280 dólares de promedio. Ah, vaya, entonces por eso es que los maestros se quedan, ¿eh? La mesa independiente confirmó una marcha hacia Casa Presidencial el viernes 4 de febrero. Las razones están ligadas a una respuesta a la reforma de ley a las pensiones. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y la Fundación Gloria Critt, en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, graduaron y becaron a 54 jóvenes del programa Oportunidades de Santa Ana. Todos ellos tendrán la oportunidad de realizar sus estudios superiores en cualquiera de las 21 universidades aliadas, ya sea en carreras técnicas o de larga duración. Con este tipo de acciones buscan que el país se vuelva más autosuficiente y reducir los factores que impulsan la migración irregular. Bueno, y es momento de hacer una pequeña pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros porque en minutos regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En más información, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió a las pruebas caseras de COVID-19. Además, habló sobre cómo avanza el proceso del plan vacunación hasta la fecha. Solo el 21% de la población se ha aplicado la tercera dosis. En varios países se ha vuelto común la utilización de las pruebas caseras de COVID-19. Pero si bien el método de aplicación es sencillo, la identificación del virus podría ser compleja y poco confiable de no realizarse de la manera correcta, según el ministro de Salud. La correcta aplicación en tiempo del método de utilizar, es muy importante que esto siempre se garantice a través del personal de salud porque está capacitado para poder recomendar y aplicar una prueba. En el caso de las pruebas rápidas, hemos observado cómo hay pruebas que detectan o que son difíciles de utilizar cuando hay menos de 200 copias del virus, lo cual podría significar que una persona que está con sintomatología se tome una prueba, le salga negativa la prueba y el paciente piense que es un proceso respiratorio de otra causa cuando realmente está experimentando el inicio de COVID-19. O puede ser que tenga ya un tiempo arriba de siete días y puede utilizar una prueba y de esta manera la prueba dé resultado negativo, pero realmente es por una disminución de la replicación que no se ha detectado. Incluso en El Salvador, las personas que se han realizado una prueba de antígenos y resultaron positivas solo han sido incluidas en los casos sospechosos de COVID-19. Actualmente hay 8.395 salvadoreños en esta condición. El titular del Ministerio de Salud considera que la prueba más confiable es la PCR. Siempre es importante que esto sea a través del personal de salud, siempre es importante que se tome en cuenta la prueba sumamente más eficiente y es efectivamente el PCR que nos garantiza un 99.9% de seguridad en la identificación desde lo más mínimo de la copia viral hasta el porcentaje más alto, lo cual definitivamente va a seguir siendo de esa manera. La circulación de la variante Omicron ha elevado la cifra de las personas afectadas por el coronavirus, alcanzando los 954 contagios detectados en un día, haciendo un total de 10.874 casos activos. Por lo que es importante que los salvadoreños completen su esquema de vacunación, pero la aplicación de la tercera dosis de refuerzo avanza a paso lento. Ha demostrado que una vez la población ya ha completado su esquema de dos dosis, de alguna manera el avanzar a una tercera dosis es un poco más lento y lo ha demostrado, pero definitivamente se sigue avanzando en la tercera dosis. Estamos ya superando el 21% de la población, pero también tenemos que tener presente que ya el 73% de la población tiene dos dosis colocadas. Entonces, siempre existe un grupo poblacional que va a ser de alguna manera un poquito más, digamos, lento en el proceso de vacunación, porque hay que llegar a su casa y quitar esa desinformación que se generó. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, 402 pacientes permanecen con un pronóstico delicado, ya que 346 se encuentran en estado grave y 56 en estado crítico. Un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Y expertos en salud dan detalles acerca del proceso de inmunización tras enfermar con la variante Omicron y del tiempo de incapacidad por el virus. Son al menos seis meses de inmunidad lo que adquieren las personas contagiadas por la variante Omicron del coronavirus, según expertos, quienes también hablan sobre las posibilidades de una reinfección y la importancia de la aplicación de la vacuna anti-COVID. Puede quedar inmune por cuatro a seis meses después de haberla padecido, pero en este lapso también la persona puede reinfectarse, ya que no es protección del 100%. Además de esto, si la persona no tiene ninguna vacuna y ha padecido la enfermedad Omicron, tiene que iniciar su vacunación entre dos semanas después de haber padecido esta enfermedad o más, ya que la mejor protección contra ello es, lógicamente, la vacuna. Y si la persona solamente le falta el refuerzo y ha padecido la enfermedad, tiene que ser un lapso de cuatro meses para esperar. La recomendación de especialistas es que la persona infectada debe estar aislada al menos siete días. En El Salvador, según las autoridades sanitarias, también han mantenido los tiempos de incapacidad por el virus, debido a que a la fecha van surgiendo nuevos datos. Es la cepa que... es la última cepa. Mucho de esto, el tema de la pandemia, ha ido evolucionando, ha ido cambiando según se han encontrado los estudios. Aparentemente, a nivel internacional, se habla de que el tiempo de contagio de los Omicron es menor. Nosotros mantenemos los 14 días actualmente de aislamiento y es precisamente porque todavía no se ha verificado. O sea, normalmente la OMS todavía no ha establecido incluso que hay días menores para el tema de aislamiento y continuamos nosotros como país basado en las líneas internacionales, manejando los 14 días precisamente. Los casos de coronavirus en el país también han presentado un incremento considerable. Solo en las últimas 24 horas, Salud registró 954 nuevos contagios. La recomendación para quienes dieron positivo al virus es alimentarse bien, descansar e ingerir abundantes líquidos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y en más información les contamos que las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación, verificaron las medidas de bioseguridad que se aplican en los institutos de educación media, una razón que busca mantener las medidas de bioseguridad y evitar contagios por COVID-19. Una de las cosas importantes es garantizar que todos los centros educativos que se abren cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Esto implica el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la toma de temperatura, el uso de gel, etc. Todo eso, más que verificar, diría yo, es comprobar el cumplimiento de esos protocolos establecidos que nos garantizan de alguna manera la seguridad de los estudiantes dentro de centros escolares. Correcto, están los protocolos ya establecidos, verdad, que al detectar un caso positivo se hacen todas las medidas correspondientes en coordinación siempre con el Ministerio de Educación, hacer los papisajes, ver la cuarentena de 14 días, tal como lo establece el manual. Y vamos a revisar en este momento la actualización de los casos positivos de COVID-19 en el territorio salvadoreño. Son datos que proporcionan las autoridades y que se actualizan constantemente. Ahí lo tiene usted. Esta actualización está hasta este día, 1 de febrero. El resumen de los casos son 135,109 casos confirmados con prueba PCR hasta la fecha. Y también se ha actualizado la cantidad de personas que fallecieron en las últimas horas. Son nueve personas que murieron por complicaciones del COVID-19. También al lado derecho de la pantalla podemos observar cómo ha seguido avanzando el proceso de vacunación. Ya son 9,978,576 dosis las que se han aplicado. 4,519,678 personas recibieron al menos su primera dosis de la vacuna. 4,195,881 recibieron una segunda dosis. Y hay 1,236,676 personas que cuentan ya con una tercera dosis de la vacuna. Las autoridades han reiterado que aunque se cuente con una tercera dosis, es decir, se cuente con un sistema completo ya de vacunación, siempre existe la posibilidad de contagio. Así que lo mejor es mantener las medidas que ya todos conocemos, el lavado constante de manos, con agua y con jabón de preferencia. En el caso de no tener accesible el agua y el jabón, pues entonces el uso de alcohol gel y el uso de la mascarilla y también el distanciamiento físico. Y en las últimas horas, una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que transitaba sobre la primera calle Oriente y décima avenida Norte en el centro de San Salvador. Y es que según testigos, en el lugar el conductor responsable del hecho no habría respetado la luz roja del semáforo. Al lugar llegaron elementos de comandos de salvamentos, pero lamentablemente el hombre, quien no fue identificado y se estima tenía entre 50 años de edad, ya no contaba con signos vitales. Sí, un vehículo particular, pues lo atropelló. El joven estaba ahí en el lugar, verdad, no había huido. Pues al parecer es un señor aproximadamente de unos 50 años de edad. Según versiones, es una persona indigente que duerme en los alrededores del mercado excuartel. Y continúa la veda de moluscos debido a la alerta por marea roja tóxica en la zona costera del país. El periodista Rommel Hernández se encuentra en La Libertad y desde ahí nos comparte la información al respecto. Te escuchamos. Rommel, buenas tardes. Así es, compañeras en el estudio y amigos televidentes. En efecto, déjeme contarle que me encuentro desde el mercado del mar, específicamente en la zona del Puerto de la Libertad, para conocer cómo se encuentra la situación con respecto a la comercialización de los diferentes mariscos. Escuchemos parte de las declaraciones de vendedores que dicen sentirse afectados. Porque fíjense que la gente, como dicen en los molucos, pero como hay gente que bien psicológicamente también la tienen los camarones, dicen las colas y lo demás. Lo único que compran más es el poquito de pescado que uno compra, pero ahí los camarones y la cola está bien calmada a la vez. Sí, afecta. Afecta porque la mayoría de personas piensan que está también afectando al pescado y se abstienen de comprar. Sí, la verdad es que sí nos afecta, ¿verdad? Por el fenómeno que se presenta acá en nuestro país, ¿verdad? Que no se puede consumir, pero no es que no se puede consumir todo el producto, sino que solamente es producto específico como los moluscos. Por su parte, vendedores mayoristas señalan que esta situación alcanza todos los productos de mariscos que se distribuyen tanto a restaurantes como diferentes comercios de comida. Mucho está afectando los restaurantes, todos los negocios no quieren absolutamente nada. No hay turistas, no quieren consumir pescado, camarón, jaipa, bueno, todo lo que aún no está, verdad, prohibido, no quieren consumir. Y sí está afectando mucho porque no hay comercio ahorita, de nada. Por su parte, personas que trabajan en la extracción de diferentes tipos de moluscos, pero sobre todo en la extracción de mariscos, dicen sentirse afectados directamente y no contar con ningún apoyo de las autoridades. La verdad, los afecta mucho eso, porque las ventas bajan, la gente tiene miedo y aunque no tenga nada, el producto aunque no tenga nada, la ostra, pero... Y al ver de este fenómeno que han anunciado, en nosotros los afecta bastante, porque esa es la única alternativa que nosotros para sobrevivir, ostrear, sacar la ostra y comercializarla. Pues mire que fíjese que los afecta bastante, porque nosotros de eso sobrevivimos y tenemos niños que mantener, nuestros hijos, y entonces cuando no trabajamos en el mar, este, carecemos de dinero, porque como no la sacamos ostra a veces, y la gente no la quiere, ni pescado, ni ninguna cosa de molusco, va. Entonces, ahí los afecta a nosotros, porque no podemos trabajar. Así la información, compañeras, regreso con esto, la señal a los estudios principales. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Rommel, por la información. En tanto, vamos a conocer también cómo se encuentra el pronóstico del tiempo para las próximas horas con William Abarca, él es el meteorólogo de turno. Adelante, William. Este día, las condiciones estarán determinadas por el ingreso del flujo del este, ligeramente acelerado y con bajo contenido de humedad. Esto favorecerá que para este día tengamos un cielo despejado, a muy poco nublado durante horas de la mañana. Ya para horas del mediodía y la tarde, éste se tornaría entre poco nublado a medio nublado, principalmente en los alrededores de zonas montañosas. El viento durante la mañana, la noche y la madrugada estaría del noreste de 5 a 10 kilómetros por hora y para horas de la tarde y primeras horas de la noche, el ingreso de brisa marina de 10 a 20 kilómetros por hora. El ambiente continuará percibiéndose cálido en horas diurnas. Las temperaturas podrían alcanzar entre 31 y 32 grados Celsius para la zona centro y el occidente del país, mientras la zona costera y la zona oriental entre los 33 a los 35 grados Celsius. El ambiente estaría refrescando de manera significativa para horas de la noche y la madrugada, donde podríamos tener temperaturas entre los 17 grados para la zona centro y occidente del país, mientras la franja costera y la zona oriental entre los 22 a los 23 grados Celsius. En cuanto a las condiciones en el mar, precaución a los pescadores artesanales en aguas profundas, debido a que tendremos vientos acelerados del este de 20 a 30 kilómetros por hora. Y eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Muchas gracias por el reporte. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Vamos ahora a la sección Olores y Sabores. Y este día el periodista Julio Guevara nos lleva a conocer un restaurante en la zona de Los Miradores, en el lago de Coatepeque, donde preparan variedad de platillos al carbón. Creo que no es necesaria tanta descripción. Queda en evidencia que en este lugar se cocina al carbón. Y justo eso los ha llevado a ganar reconocimiento. Ante el lago de Coatepeque, en la zona de Los Miradores, nos recibieron los chefs de Tecunal, un restaurante familiar que se ha encargado de mantener la preparación de platillos a la parrilla. Tecunal es un restaurante familiar que su nombre es una palabra náhuatl titil, que significa carbón. De ahí viene el concepto de nuestra cocina. Tratamos de hacer todo lo caliente que pasa por la parrilla al carbón, lo cual le da un toque diferente a cada cosa que se siente a la hora que usted está probando la comida, se siente el toquecito a carbón. Súper rico. Y como dicen por ahí, ver para creer. Así que llegamos a la cocina y qué delicioso todo lo que observamos. Entramos en el momento perfecto, porque estaban en lo mejor de preparar un desayuno de respeto. Se llama el tabudo, nombre que tiene su origen en una historia mitológica de la zona. Este plato es el más buscado en horas del desayuno, aunque muchos lo ven como almuerzo por todo lo que lleva. Carnita, longanizas de pueblo y mucho más. Cocinado a la plancha, siguiendo las reglas culinarias del lugar. Este consta de dos huevos estrelladas al término que el cliente lo desee. Este, un corte de carne de cuatro onzas, lo puede pedir término medio, tres cuartos y bien cocido. Va acompañado con casamiento, plato de marparrilla, lleva tocino. Este, lo puede pedir también con chorizo artesanal, aguacate, ya sea pan o tortilla. Este es el plato. ¿Qué más puedo decir si la imagen deja en evidencia la sabrosura del tabudo? Y aún más, si usted decide comer en estas mesas con una vista que enamora. Aquí la brisa literalmente acaricia nuestros rostros, mientras el paladar se desborda de sabores geniales que tienen un toque casero. La verdad, Tecunal es uno de los mejores lugares que hemos visitado acá en el lago de Cuatepeque. Tenemos una vista maravillosa, podemos ver el volcán y el lago al mismo tiempo. La verdad, una invitación muy especial para cada una de las personas que nos pueden estar viendo en este momento. Que vengan con su familia, vengan con sus amigos, con su novia, que la van a pasar excelente. Un ambiente familiar muy, muy bonito. Sí, más que recomendado entonces, pero no solo por eso. El menú que ofrecen en este lugar es para desayunar, almorzar y cenar, si usted así lo desea. Ese toque de cocina a las brasas lo es todo, y mucho más porque los platillos son acompañados con tortillas calentadas en la parrilla. Se imagina, quedan tan, pero tan tostaditas, y para rematar, al momento de servirlas, les colocan queso en acerrín, y eso no es todo. También hay plátanos a las brasas. Vea, observe, ¿a poco no se le antoja? Pues el método de cocción que utilizamos, el carbón, no se utiliza tanto aceite. Ese es un gran plus para la cocina, porque no va todo, casi no hay cosas fritas, no damos caso a cosas fritas, tratamos de cocinar todo así, con el método de cocción del carbón. Se comprende a la perfección por qué muchos reconocen este lugar como la casa de los platillos al carbón. Genial, porque hasta la mayoría de acompañamientos tienen que pasar por las brasas, por ejemplo, los vegetales. Un restaurante que mantiene recetas caseras y queda en evidencia hasta con las salsas que acompañan cada plato. Son propias, elaboradas de manera artesanal, recordando recetas de abuelitas que aquí se niegan a desaparecer para seguir deleitando a los comensales en general. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, olores y sabores. Y también es importante cuidar nuestra información personal para evitar los robos de identidad. Esto debido a que actualmente es un problema que se experimenta con frecuencia en el mundo virtual. Una compañía que se dedica a la detección de amenazas dijo que las consecuencias de pasar mucho tiempo en el mundo tecnológico es la cantidad de datos personales y credenciales de inicio de sesión que se comparten con todas las empresas con las que interactuemos constantemente. Ante eso, es importante destacar que existen señales que nos pueden advertir que hemos sido víctimas de esta situación, tales como la actividad inhabitual en los movimientos de una cuenta o tarjeta, tener algún problema al declarar impuestos, si las cuentas de redes sociales dejan de funcionar por alguna razón extraña, problemas con alguna factura o los llamados de cobradores de deudas, es un indicio de que algo malo está ocurriendo. Cientos de millones de víctimas fueron declaradas en riesgo de robo de identidad en 2021, ya que se reportaron más de 1,300 infracciones de este tipo mayores a las de 2020, puesto que de los datos robados se pueden usar para raptar las cuentas que tienen precisamente algunos datos precargados de tarjetas para hacer transacciones engañosas, realizar pagos si los datos de la tarjeta fueron robados, realizar pagos de tarjetas si los datos fueron vulnerados, también lanzar ataques cibernéticos al personal de los bancos para que se ponga a cargo del delincuente, conseguir líneas de crédito a nombre de la víctima y cometer alguna estafa a través del seguro de salud o impuestos. La filtración de información ha generado un gran impacto en la tecnología actual, pues muchos delincuentes se aprovechan de las personas para lucrarse, por lo que se aconseja utilizar contraseñas seguras y únicas, evitar tiendas de aplicaciones no reconocidas, también evadir los inicios de sesión de Wi-Fi público, también tener un antivirus seguro en los dispositivos electrónicos y utilizar sitios web con seguridad para que no seamos víctimas de estos fraudes digitales. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y a continuación conocerá un lugar turístico, esto ubicado en la laguna del Palo Galán en Usulután. Estefani Cruz de Impacto Noticias con el reporte. Desde el año 1957 se invirtió en crear las instalaciones del maldiario La Laguna del Palo Galán, donde a diario visitan turistas para poder darse un baño con agua completamente natural, pues ahí se cuentan con los nacimientos. De varios lugares, vienen de la poza, vienen del círculo, vienen de aquí, de la San Carlos, de Santa María, del centro. ¿Qué es lo que más les gusta de venir? De ellos lo que les gusta más es esta agua, que es muy helada, es bien, relaja un montón. Eso es lo que les gusta más ahí, pero ustedes dejan venir el día sábado y domingo, más el día domingo se llena. Sí, de naturales, nada de ahí, de puro natural agua. En este balneario también asisten diferentes iglesias a realizar sus bautizos durante los días de semana, pero don Dimas Bermúdez nos comentó que durante el fin de semana es cuando más afluencias de turistas se tienen. No, el día domingo sí, el día de semana es un poco, el día de semana en vez de vienen evangelios, bastante, vienen 40, en vez de vienen 30 evangelios, en vez de, bueno, todas las veces, el día de semana. ¿Va a ser bautismo? Bautismo, bautismo, sí, y se pone bien alegre, hasta el día domingo vienen también a bautizar y eso es lo bueno, pues que vienen los hermanos también a bautizar y todo eso, que a ellos les gusta más el agua porque ellos iban allá a la poza pero como eso se tapó, allá no van allá, no vienen para acá. Este balneario se encuentra con sus instalaciones limpias para que usted pueda visitar y disfrutar en familia. Sí, yo les digo a ellos que siempre los visiten el día domingo, más el día que ellos vienen a bañar, que aquí los estamos esperando pues ya todo limpio, todo vaciado para que ellos vengan a disfrutar y que yo les digo aquí nosotros tenemos bien limpio para que vengan a bañar día de semana, fin de semana y eso es lo bueno que esperamos nosotros que vengan a bañar y tenerles limpio a la vez. Acá también se imparten clases de natación por si usted se encuentra interesado en practicar o aprender este deporte o simplemente desea ir a pasar un momento en familia se encuentran abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con imágenes de Carlos Amaya, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Y así muy buenas tardes. Y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias a usted por habernos acompañado. Buenas tardes.